Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal chicos Y hoy les voy a mostrar una información muy pero que muy buena Que quizás podríamos estar viendo el primer premio de Striker Así es, como están viendo en la miniatura, bueno, que ya lo habrán visto Pero bueno, antes pensé apuntar mucho que se suscriban y dejen su pedazo de like Y también vayan a ver el video que subí hace un rato, que la verdad está muy pero que muy bueno Así es, hoy dos videos en un día chicos Bien, se filtró, bueno, se está rumoreando que el primer premio de Age Striker va a ser este de por acá chicos Como pueden ver es un rumor, o sea que no está confirmado que esto vaya a ser el premio de Striker Pero como pueden ver acá lo tenemos chicos, lo vamos a traducir al español Acá lo tenemos como pueden ver, dice rumor del Metaverse Champions Esta sería la aparición de uno de los primeros de Age Striker de la caja de la semana número 2 chicos Así que acá nos están filtrando un posible premio de la caja de la semana número 2 chicos Que es este de por acá, que es como una pistola, un arma, como le quieran decir Que parece que se va a abrir en la caja número 2 Que si no saben cuándo se van a abrir las cajas Ya he subido un video de esto chicos, lo pueden ir a buscar al canal Bajen, bajen un poco porque bueno, subí muchas cajas y todo eso Así que lo van a poder ver chicos Y también nos dice Ife Josida podría tener una espada morada Purple Sword ¿Qué te parece? Bien, así que tendríamos uno confirmado, o sea uno con imagen y otro sin imagen chicos Así que nada, la verdad que me gusta este premio de Striker La verdad que está bastante bueno Así que nada chicos, dime en los comentarios ustedes que opinan Ojalá sea verdad y nos venga este premio porque la verdad que me gusta bastante Ahora si, si este video les gustó se pueden suscribir para más Y nos vemos en el próximo video Chau chau